La situación de esas también, también que me imagino Esto es Hexa 97.3, es el Machaca 2023 Estoy con Elian Evans, voy a empezar a hablar un poquito porque también hay alguien por aquí que reconocemos Pero vamos a empezar con el invitado a México, directamente desde Ecuador Hermano, bienvenido a la frecuencia exacta, bienvenido a Monterrey Y bienvenido también al Machaca 2023 No, muchísimas gracias de verdad, yo soy ecuatoriano, llevo viviendo aquí ya 3 años Pero desde que llegué a México la gente me ha recibido de una manera increíble He hecho amigos, me robé a la familia de mi novia, ya tengo familia acá también He hecho buenos amigos dentro de la música, personas que admiraba de niño que literal crecí con su música Ahora pude compartir un escenario y he hecho amigos fuera de México Entonces como que la gente aquí en México me ha apoyado tanto que estoy muy agradecido Oye, esta parte de tener al Cross de tu lado y creo que esa parte también de crecer con su música O siguiendo su trabajo en la percusión, en la batería Y estar en un escenario tan importante como el Machaca y que este euro de Sarga Hacer de compañía, ¿cómo se sintió en ese momento por la parte de la historia? No, la verdad es que primero fue como esa responsabilidad que tienes de no arruinar el momento O sea, es el momento perfecto, no lo vayas a arruinar Y segundo es, o sea, por mi mente solo se pasaba el, o sea, disfrútalo Tu Elian niño está tan orgulloso de ti en ese momento Que yo solo salí y empecé a hacer lo que, lo que me gusta, lo que, lo que sé hacer Empecé a cantar, empecé a gritar y toda la gente empezó a volverse loca Empezó a saltar, empezó a hacer mosh O sea, fue un momento de verdad espectacular Y todo fue gracias al trabajo que he hecho Y también eso me hizo conocer a Crow Y ahorita Crow hizo que toda esa gente me conozca a mí Oye, ¿y qué viste tú en Evans? Para decir, ¿sabes qué? Lo voy a apoyar en su música, en su espectáculo Y en un día tan importante como hoy Este, pues nos presentaron Y pues, él antes tenía una banda de metal Este, hace muchos años Y pues, conectamos Y luego este, me invitó, me dijo de que Oye, este, pues, voy a tocar el Machaca Este, ¿qué tal si hacemos algo? Jalas o qué Jalas o qué, claro Y ya pues, nos hicimos compas de sí Y pues, fluyó, fluyó todo muy bien Este, de hecho, ayer Enseñamos de que tocamos dos veces la canción Y hoy fue la tercera vez que las, o sea Pero, fluyó todo muy bien O sea, no, nada así Raro, nada Entonces dijimos, ah, vamos a darle Y ya Lo disfrutaron Y eso es como el éxito Disfrutar de lo que está pasando Oye, hablemos de la Relationship with Golds Que son estas relaciones Como la de ustedes ¿Sí? Los dos cantan Los dos tienen una pasión por la música Los dos se ven muy bien juntos Cuéntenme más De qué puede pasar en la música Entre ustedes dos Porque sí, sí veo que Aparte de la química del amor Y una química musical bastante buena, ¿no? Bueno, en lo personal Yo creo que toda relación O si vas a tener una relación con una persona Es para aportarle algo Y que esa persona te aporte algo a ti Y crecer juntos Que sus proyectos Tanto juntos como personales Pues se impulsen Que no Pues si no Pues lo haces tú solo Aparte del amor Siento que ese apoyo Que hay entre nosotros Ha hecho pues que Que estemos aquí en ese momento Yo Me decidí a hacer Este género Pop-Punk Yo hacía antes urbano Y una pieza importante Fue ella Fue mi novia Porque ella me dijo O sea A ti no te gusta lo urbano Tú no escuchas urbano ¿Qué haces haciendo urbano? Haz lo que te gusta Y yo dije como que Wow, es verdad Es algo cierto Y ahorita que puedo apoyarla También en esto Que a ella le gusta Pues la música Que puede hacerlo Que se ha preparado para hacerlo Pues lo estoy haciendo Y ahorita fue su primera vez En un escenario Imagínate Su primera vez En un escenario En el Machaca Fest Oye, es debutar en grande Es como estar jugando En un equipo nacional Y te mandan directamente Para el Real Madrid O el Barcelona O sea, debutaste De lo bello Literal, estuvo brutal Pero antes de contarte Un poquito de esa experiencia Quiero seguir con lo de Relationship Goals Creo que una relación Es más que Justo como que Si nos vemos hermosos O sea Yo veo las fotos Y digo Wow, es que combinamos Pero va más allá O sea, yo he aprendido Muchísimo de Elian Y me ha llamado mucho la atención Porque yo había estado En relaciones muy egoístas Donde les molestaba Que yo brillara ¿No? Entonces Para mí es brutal Que él me ha pasado Todo su conocimiento Sin guardarse nada O sea, no hay nada De egoísmo en esto Y él me ha querido Como que O sea El simple hecho De que yo estoy aquí O sea Es su gran momento El festival más grande En el que ha cantado Y dijo Quiero que tú estés ahí O sea De verdad Te necesito en el escenario Me tuvo que convencer Entonces Fue brutal Fue siempre Fue brutal Yo nunca había cantado Más que en frente De cuatro personas Ese había sido Mi público más grande Entonces Imagínate De pasar de eso Al machacafest Fue una locura Jamás voy a olvidar Ese sentimiento Oye Y puede ser una bonita anécdota Con el paso de los años Para contarles a sus hijos En un futuro Puede ser 100% Van a salir de aquí Varias Oye Y nuestro brother Dice que lo conoce De Los Ángeles Cómo nace Cómo llegaste hasta acá ¿Te hablas en español O no hablas en español No hablas en español No hablas en español Muy perdón El Monterrey Es muy caliente Sí Muy caliente Es una ciudad ¿Es caliente aquí Que en L.A.? No Sí Sí La L.A. ha sido Muy caliente Recientemente Así que Es mucho caliente Pero es genial Se siente como En el verano Es genial Bien 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 Muchas gracias Gracias por haberme Oigan Elian Evans El Cross Mi amiga Preciosa Encantadísimo De verdad Mano Muchas gracias El combo completo Aquí en la frecuencia exacta Desde el Machaca 2023 Conmigo también En la agrupación Yo soy Pancho DJ directamente Del Machaca Cuídense mucho Esto es XA All right Aquí ya es All right ¡Arriba! Más 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 Gracias.